La Comunidad de la Comunidad ¡Larga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va a ir a la derecha! ¡Ey! ¿Aguien lo tocó? ¡Ey! ¡No, va a la! Escucha levantar a ese, tiene que ir a la toco ¡Ey! 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 ¡Ve, baja! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ale 33 segundos! ¡Buenos agradecimientos! ¡Buenos agradecimientos! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Buenos agradecimientos! ¡Buenos agradecimientos! ¡Fuera su vida! ¡Fuera su vida! ¡Hidratamos este chavo! ¡Chao! Ya acabamos nosotros y... ¡Hey! ¿Si o que? Gracias ¿Tienes de peligro ahorita hombre? ¿Una de las inferiores o qué? Ah, si es de la sub-17 Nosotros grabamos partes de la sub-17 De peladito lateralcito Calidosito O ahí como regularcito No, bueno, lo que pasa es que no le ayuda a hacer la estatura Chiquito sí Pero... Todos la metieran como la mete de peladito ¿Tres huevas o qué? Si Bailante, arriesgado, habilidoso Y es lateral Lo que pasa es que no le ayuda la talla Y ahí ya los tienen entrenando ahí con... Entonces Ya se van a manejar ese dron ¿Si? ¿Quién? Si Ya se van a manejar ese dron Ya se van a manejar ese dron ¿Quién hace entre esas cartitas de alguien? ¿En la primera sub? Ajá, ¿se hace ahí? Si No, no hay miedo Todo el único tipo No, hay miedo ¡Sí! Está bien Ahí va Venga 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 ед Adiós 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no.